Muy buenas tardes, ¿qué tal queridos amigos? Soy Dioscores, bienvenidos a un nuevo vídeo. En este caso traemos este, el microserver de Hebel Packard, el décima generación, el gen 10. Bueno, para resumir básicamente, este no es mi primer microserver, ya tenía otro de la compañía, el gen 7, comparado en un principio y a segunda mano, porque, bueno, digamos que estos dispositivos tienen una vida útil de mercado más o menos de unos 2-3 años. Cada 2-3 años sale un modelo nuevo y evidentemente se descataloga el modelo anterior, al poco. Actualmente este está a la venta y todavía se puede comprar el G8, que es su hermano anterior. El G9 no existe. Entonces, pues bueno, básicamente lo que tenemos aquí es un ordenador funcional, de acuerdo, completo, con todas sus prestaciones, como cualquier otro ordenador, pero en muy pequeño tamaño, de acuerdo, preparado para 4 discos duros de bahía rápida y además con una potencia de conectividad bastante interesante, en un lateral nos vienen, si se ven bien, vale, el cable de corriente europeo y el británico, y aquí lo tenemos, vamos a retirar espumas. Como veis, viene bastante bien protegido. Vale, ¿qué nos encontramos? Información de garantía y una guía rápida de configuración, que, bueno, no es... Simplemente que el sistema te da el enlace a la página web para bajarte drivers y actualizaciones, que te viene de regalo una versión de ClearOS, de acuerdo, de HP, pero bueno, al final esto es compatible, Windows, Linux, lo que quieras. Una bolsa bastante contundente de esto de... para absorber humedades. Y aquí lo tenemos. En este caso, HP nos ofrece un dispositivo con un diseño con unas líneas muy simplificadas, muy rectas. Este rectángulo verde, que simboliza los nuevos colores de la compañía Hebel Packard, y en lo que nos ofrece con respecto a conectividad, pues, 6 puertos USB 2.0, 2 tomas Ethernet a 1000, 2 DisplayPort, de acuerdo, con compatibilidad para 4K. Como veis, la puerta ya no tiene bisagras, es simplemente una tapa. Para colocar los discos duros ya no se utilizan raíles, únicamente tenemos que colocar los discos duros convencionales, 4 tornillos, y encajarlos dentro del sistema que tiene el propio dispositivo. Yo creo que de esta manera podemos ofrecer una mejor disipación de la temperatura, y sobre todo, pues bueno, evitar tema de vibraciones o que dispositivos anden un poco sueltos por el interior de la caja. Para cerrarlo, simplemente hace falta hacer un poquito de presión hasta que la pestaña haga clac. Si retiramos la tapa, podemos acceder a los módulos de RAM para hacer las ampliaciones del dispositivo. Desde el otro lado podemos acceder al puerto USB 2.0 que se puede utilizar como puerto de arranque. Como veis, tenemos dos puertos PCI Express para poder ampliar el dispositivo, normalmente más utilizado para tarjetas SAS. Con respecto a la ventilación, contamos con un gran ventilador en la parte trasera que nos facilitará un flujo de aire bastante constante en los discos duros.